¡Hola Skolars! Vamos a hacer este vídeo para grabar un poquito cómo se juega con esta composición de equipos de triple antena. Voy a jugar con unas cuantas partidas con diferentes equipos y con ellos vamos a ir aprendiendo cuál es la dinámica de juego. Vamos a ponernos en cola, nosotros estamos utilizando una formación en triángulo con las dos plantas adelante y nuestra condición de victoria que sería el reptil en la parte de atrás. ¿Por qué es importante saber cómo jugar con esta composición? Sencillo, nosotros necesitamos robar energías, el rival siempre va a estar obligado a jugar cartas, ya que si no juega cartas le vamos a robar las energías. Entonces dicho esto vamos a empezar a intentar robar energías, en este caso sólo podemos robar así y como sabemos que el rival va a atacar tenemos que cubrir a nuestra planta. Otra cosa que es importante saber es que el back signal, esta antena, sólo funciona si es que es chaineada con otra back signal. ¿Qué es lo que necesitas tú para activar la condición de chain? Tienes que jugar back signal esa carta en particular en dos axis diferentes. En efecto el rival viene atacando, va a usar todas sus energías, pero ha cometido un error, el error ha sido que él ha jugado un nimo. Si él genera energía, yo se la robo. Y así de simple, jugamos aquí muy bien este pumpkin y ahora hacemos daño al pez de abajo y le robamos la energía que había ganado. Entonces de eso se basa esa formación de estar en constante robo de energía. El rival ahora tiene dos energía y yo necesito cubrir a mi planta de abajo y de pasada voy a robar energía con esa planta. Entonces igual la planta de arriba del rival también tiene robo de energía, entonces yo también quiero usar todas mis energías. En efecto el rival viene jugando todas sus energías, nosotros hacemos un poquito más de daño por acá, intentamos robar, no tiene nada y el axis de arriba también atacó y utilizó, si no me equivoco, su cactus. Pero como estamos en una formación uno arriba y uno abajo, el daño es repartido. Entonces estamos en una muy buena posición, podemos inclusive podríamos hasta pasar en esta ronda, no va a pasar nada, el rival tiene dos energías, nos roba una energía, va a tener uno y el siguiente turno va a tener tres. Súper bueno, el rival jugó muy bien, muy inteligente de su parte y ahora nosotros podemos matar a este axis de acá. Pero lo que voy a hacer es, voy a jugar dos antenas para ver qué es lo que hace el rival. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo pienso que haría el rival en este caso? El rival nos podría matar, pero como ha jugado dos cactus, ya no tiene el daño para matar el rival arriba. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo más probable es que pase este turno, lo que voy a hacer es atacar fuerte a este pez, voy a castigarlo, si no juega nada ahí, no vamos a terminar matando. En efecto, juega sus dos cartas. Súper bueno, tenía que hacerlo, está obligado a jugar todas sus energías. En efecto, el rival tenía tres de energía, jugó dos, le robamos uno. Estamos súper bien posicionados. El rival tiene dos de energía. Tiene cartas que hacen bastante daño, pero va a dividir su daño. Entonces, no se sabe a cuál de los dos va a atacar. Y en este caso, el rival jugaría, debería de jugar Nimo, si no me equivoco. Entonces, voy a jugar solamente estos dos. En efecto, juega un Nimo. ¿Y por qué hice esto? Porque me va a terminar matando efectivamente el de arriba, pero como ganó uno de energía y yo jugué en Chain, igual se la voy a robar. ¿Ok? Súper bueno, ahora tengo cuatro energías yo. El rival tiene, solamente tiene, en este punto el rival solo tiene dos de energía y debería de jugar un defensivo, porque sabe que le vamos a atacar. Sabe que vamos a ir por él. Entonces, ¿qué es lo que yo haría si fuese el rival? Eh... Protegería a mi pez. Pero no sé si me conviene quedarme solamente con este al final. Me conviene realmente matar a... a la planta de atrás, pero no me va a dar el daño. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es matar a este Axie. Vamos a cubrir un poco a nuestro Axie de aquí. Y con esto, debería ser suficiente para matar al Axie de acá. En efecto, juega sus dos defensivos. Perdón, un defensivo. Eh... Creo que nos debería de dar el daño para matarlo. Vamos a ver. Bloquea los ataques críticos. Y no estoy seguro cuándo le hacemos con esta carta. Bueno, le hacemos 103, lo dejamos en Last Stand. Y súper bueno para nosotros. Porque el rival debería de poder matarnos con una carta, pero... Eh... Vamos a jugar así. Vamos a jugar así, porque si juega una carta, en efecto, no nos va a matar. Y le quedaría una energía atrás que se la vamos a robar. Súper bueno. Súper buena decisión de nuestro lado. Y ahora el rival ataca en segunda posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Eh... Lo más probable es que si él tiene dos de energía, vaya a jugar... Doble carro, tal vez. Entonces yo voy a jugar tres antenas. ¿Por qué? Porque las antenas son lo que más daño le hacen al rival. Y adicional a esto, ahí juega dos carros. Como habíamos previsto que iba a jugar doble carro. Y le robamos las dos energías. Súper buena jugada para nosotros. Y aún así no nos mata. Tenemos dos de energía, tenemos cuatro de energía. Y ahora sí el rival está bastante complicado. Porque le vamos a hacer el ataque más fuerte que... Eh... Que tengamos. Y con esto, yo creo que ya deberíamos de poder matar al rival a este punto. No creo que pueda sobrevivir a todo esto aquí. Y jugamos y vamos a terminar matando al rival. Entonces, esa es la dinámica del juego con triple antena. Intentar sacarle el provecho a que el rival siempre tiene que jugar cartas. Porque si no juega cartas, le robas energía, le robas energía, le robas energía. Entonces, esa es la dinámica del juego con estas composiciones de triple antena. Vamos a jugar una más con esta composición. Está bastante interesante jugar con esta composición. Es un poco diferente. Entonces, seguimos con la estrategia de robar energía. Lo bueno es que al jugar con un axe arriba y un axe abajo, los daños se reparten. En efecto, el rival nos va a terminar robando uno de energía, me parece. Porque ha jugado cactus y... Eh... Vegetal Bite. Entonces, nos va a robar una energía. Lo bueno es que no nos hace daño. Lo va a absorber... Bueno, nos va a hacer un poco de daño. Lo va a absorber el escudo. El rival tiene tres energías. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, voy a jugar doble back signal. Cada vez que podamos, juguemos los dos back signal. Entonces, es súper chévere esta formación porque se divide el daño. Si ese ataque hubiese venido hacia abajo, nos hubiese podido matar. Entonces, muy buena estrategia de nuestro lado, jugar así. Y ahora voy a jugar de esta manera porque si nos ataca el de arriba, nos terminaría matando. Bueno, entonces, por probabilidad de cartas debería de jugar con su planta. En realidad con su bestia. Pero tiene solo dos energías. Con dos Nutcracker nos podría matar al de arriba. En efecto, me conviene solamente jugar dos back signal porque puede que nos mate al de arriba. ¿Ok? Juega un Vegetal Bite y un Pumpkin, si no me equivoco. Pero como no tenemos energías, no nos va a robar nada. En efecto, juega el Vegetal Bite. Y estamos los dos igual con cero energías. ¿Ok? En este punto, lo que me conviene hacer realmente es... Debería de pasar y ver si es que nos hace el ataque hacia abajo. Tiene solo dos energías. Vamos a pasar. Ok, el rival también pasa. Tiene cuatro energías ahora. Y lo que voy a hacer es... Voy a dejar que si... Porque si nos atacan al Axis de arriba, lo vamos a sobrevivir. No nos va a pasar nada. Con cuatro Axis. Y lo que voy a hacer es solamente jugar esas dos. Vamos a ver qué es lo que hace el rival. Juega sus tres cartas. En efecto, viene a atacar hacia el de abajo. Creo que sobrevivimos al ataque. Perfecto. Sobrevivimos al ataque. El rival genera dos de energía. Y juega un... Panking adelante. Se queda con uno de energía. Nosotros tenemos tres. El rival tiene tres. O nosotros tenemos cinco. Tenemos que decir qué es lo que vamos de votar. En este caso, voy a votar esta carta de aquí. Si jugamos así, podríamos aguantar. El rival tiene tres energías. Me hubiese gustado jugar antena. Pero no tenemos con qué combinarla. Así que vamos a jugar simplemente de esa manera. Vamos a ver qué es lo que decide ser el rival. El rival decide atacar. Y como jugamos ese defensivo, no nos va a matar. Y aquí jugó dos carros. Sería buenísimo de nuestro lado que ataque en esta situación al de arriba. Porque no lo mataría. Nosotros vamos a robar uno de energía. Con los dos que ha generado. Pero si nos ataca el de abajo, no hay problema. Perfecto. Nos ataca el de arriba. Seguimos vivo con nuestros tres Axis. El rival tiene uno de energía. Ahora tiene tres. Y nos vienen los Backs Signal. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar defender a nuestro Axie de aquí. Que no lo maten. En efecto, vamos a jugar de esta manera. Para intentar tener la supervivencia de nuestro Axie. Juega doble Nutcracker. Nos va a terminar matando al de arriba. Nosotros vamos, de todas maneras, a atacar. Y vamos a robar energía. Perfecto. El rival tenía tres energía. Jugó dos. Gastó uno. Y ahora estamos en una posición en la cual tenemos que decidir si vamos a proteger a nuestro Axie de aquí. O vamos a dejarlo morir nada más. En efecto, si nos juega huevo, nos estaría matando directamente a esto. Y lo que voy a hacer es jugar así. En realidad voy a jugar así. Vamos a ver qué es lo que decide hacer el rival. En efecto, el rival juega huevo. Ya lo teníamos previsto. Y con esas tres cartas vamos a terminar matando a su ave. Y vamos a recibir el impacto del PRI. Y le sale crítico inclusive. Bueno, es parte del juego. También existe el factor suerte. Y no hay problema. Tenemos que lidiar con eso. Vamos a atacar. Era obvio que el rival iba a pasar. Con uno lo matamos. Sin embargo, creo que el rival ya nos termina ganando. Porque no podemos sobrevivir al ataque que nos va a hacer acá. Vamos a hacer un ataque con cuatro cartas. Y lo normal es que nos mate. Porque la bestia le hace counter al reptil. Así que, súper buena jugada del rival. Pudimos haber intentado robar en un turno. Pero no nos tocaban las antenas en el turno correcto. Pero esta es la dinámica del juego. Hay que intentar robar cada vez que tengamos las antenas. Y si ustedes sienten que el rival va a atacar. Y va a gastarse todas sus energías. Simplemente pasamos. ¿Ok? Esta es una combinación súper complicada. La que tiene el rival en este punto. Porque se curan muchísimo esas plantas. Así que, lo primero que tenemos que hacer es intentar llegar más de la ronda cuatro. Porque es en la ronda en la cual nuestro Axis Reptil puede matar y one-shotear a los Axis Rivales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo más probable es que el rival juegue todas sus cartas. Y por ahí que juega algún Nimo. Así que voy a intentar robar dos energías. En este caso el rival no juega nada. Le vamos a robar dos de energía. El rival tiene solo una energía. Va a tener tres de energía. Súper bueno para nosotros. Ahora vamos a intentar con tres energías. Va a jugar tres energías. Nosotros vamos a intentar robar una energía. Y jugar un poquito de daño. Aunque solamente vamos a intentar robar una energía. Súper bueno. El rival juega dos de energía. Tenía tres. Jugó dos. Y gana uno. Tiene cuatro en este punto. Perdón. En el siguiente turno va a tener... Perdón. Tenía cuatro. Ahora tiene tres. En el siguiente turno va a tener cinco. No nos toca otra antena. Así que lo que vamos a hacer es proteger ahora sí a nuestras plantas. Porque nos podría hacer mucho daño. Y tenemos que hacer... Ahora tenemos que ganar tiempo para pasar la ronda cuatro. El rival tiene cinco energías. Nos podría hacer el backdoor. Si nos hace el backdoor, nos podría matar inclusive. Decide no hacerlo. De sus cuatro energías aquí utiliza una carta. Estas tienen cero costo. Así que... Súper bueno. Va a intentar matarnos. Creo que no lo va a lograr. Jugó cuatro de sus cinco energías. Jugó tres. Ganó uno. Tiene tres. En el siguiente turno... Tiene dos. Perdón. Le robamos uno. En el siguiente turno va a tener solamente cuatro. Vamos a ver qué es lo que desea hacer el rival. Nosotros vamos a atacar bastante fuerte al Axie de arriba. Y necesitamos un turno más. Necesitamos sobrevivir un turno más. Y ahora sí nos toca la antena. Así que vamos a intentar robar las energías que tiene el rival. Y este nos va a terminar matando al Axie de abajo. Pero nosotros vamos a terminar robando mucha energía. Deberíamos dejarlo sin energías. Ok. El rival ya no tiene energías. Esa aquí. Costo cero. En algún momento hemos hecho un mal conteo de energías. Pero en este punto vamos a proteger a nuestra planta de arriba. Intentando robar un poco de energía. Debería de jugar sus dos de energía curando al Axie de arriba. Si juega algún Nimo nos conviene mucho. No juega ningún Nimo. No juega curación. Así que estamos súper bien. Vamos a aplicar bastante daño. Pero en el siguiente turno debería de curarse este Axie. Así que vamos a ver qué es lo que decía hacer el rival. Nos vienen en las Back Signal. Y lo que voy a hacer es proteger a mi planta. Se va a curar. Pero en la siguiente ronda le voy a hacer la mayor cantidad de daño con mi reptil. Vamos a ver. Sobrevive al ataque del rival. Tiene cero energías el rival. Voy a volver a jugar esta carta de aquí. Y en efecto. Podría inclusive. Hacer esto. Vamos a ver qué es lo que decía hacer el rival. Juega muy bien. El rival juega bastante inteligente. Se regenera muchísimo. Pero nosotros al jugar esta carta de aquí vamos a priorizar al que no tiene escudos. Y con esto vamos a matar a uno. Súper bueno para nosotros. Vamos a ver qué es lo que decía hacer el rival. En este caso el rival se va a curar. Y yo también me voy a curar. Vamos a hacer esta jugada nada más. Vamos a ver qué es lo que decide hacer el rival. De hecho si es que pasa el rival les convendría bastante. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver qué es lo que decide. En efecto prefiere cubrirse un poquito y ganar energía. De hecho si nosotros hubiésemos jugado las... Ok. Súper bueno para nosotros. Y ahora lo más probable es que el rival nos juegue huevo. Y tiene muchísima energía. Así que vamos a ver. Si nos juega huevo. Nosotros jugando esta carta. Mataríamos a este Axie. Pero si no nos juega huevo. Igual va a jugar el rival en el primer turno. En el siguiente turno. Entonces tengo que ponerme la mayor cantidad de escudos posible. Y lo voy a hacer así. Entonces voy a jugar así, así y así. Vamos a ver. En efecto el rival juega huevo. Nos regresa el daño. Y no nos va a terminar matando. Súper bueno. Creo que nosotros así nos alcanza el daño para matar al... Al acuático. Lo terminamos matando. Y ahora tenemos que jugar la mayor cantidad de escudos. Porque el rival tiene solo dos de energías. Y va a ser su kamikaze. Con ese crítico nos termina matando. Bueno vamos a empatar. Pero si no hubiese salido el crítico. Tal vez hubiésemos quedado en las stats. No estoy muy seguro. Pero súper bien jugado al final por el rival. Jugó bastante bien esos post-fight. Y nada. Eso sería esta composición de equipo. Triple antena. Vamos a poner otros equipos. Hemos ganado uno. Hemos perdido uno. Me parece y hemos empatado. Así que es la dinámica de juego. El equipo es un poco diferente. Pero funciona bastante bien. Funciona un poco diferente. Hay que estar robando energías. Obligando que al rival. Alargando la partida. Para que nuestro Axie. Nuestra condición de victoria. Es de late game. Y se hace más fuerte al final. Así que eso sería. Por este video con esta composición. Y estamos grabando más videos. Con otras composiciones similares. Vamos. Gracias.